¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña nuevamente. Hace un mes y después de décadas de desastres urbanos que llevaron a Jalisco a colocarse en uno de los estados con mayor número de viviendas abandonadas por proyectos fallidos de urbanización, nació el Instituto Metropolitano de Planeación después de un largo embarazo de 24 meses. Y bueno, pues para platicar de ello, de este arranque de actividades del conocido IMEPLAN, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Mileno Televisión a su primer director, Alberto Orozco Ochoa. Hola, ¿cómo estás Jaime? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Pues finalmente ya tenemos Instituto Metropolitano de Planeación, un anhelo largamente acariciado por mucho urbanista, por muchas organizaciones de la sociedad civil que pugnaban por tener este espacio, cuyo objetivo es tratarle de dar rumbo y orden a esta gran metrópoli que forman ocho municipios de Jalisco, de la zona centro de Jalisco. Así es, así es. Y bueno, obviamente con otros municipios de alrededor a la expectativa, en el caso particular el de Zapotlanejo, que está volteando a ver a esta nueva arquitectura institucional de coordinación metropolitana, con interés de sumarse, esto en recientes días. ¿Con qué arrancaste y cuáles serán las primeras acciones del Instituto? Bueno, la primera tarea, obviamente, era a partir del nombramiento, trabajar en la elaboración del presupuesto conforme a un programa de trabajo. Si bien es cierto, en alguna de las reuniones, en la tercera reunión celebrada el pasado 19 de febrero, se aprobó la elaboración y el que el Instituto, como primera encomienda, tenga trabajar en el programa de desarrollo metropolitano. Por otro lado, identificamos otros proyectos importantes de coyuntura, en donde hay la apertura por parte de los municipios y también del gobierno del Estado, para empezar a colaborar. Me refiero en específico al tema de la bicicleta pública, tema de zonas 30, que empieza a detonar en principio en el municipio de Guadalajara y de Zapopan, donde ya estamos acompañando el proceso. Por otro lado, también, en el próximo celebrarse, el Foro Urbano Mundial, que organiza ONU Habitat. Tenemos la invitación para participar en un evento que coordina el programa de medio ambiente de la ONU, para presentar esta nueva arquitectura institucional, con la expectativa de apoyar el tema del eje 6 de la agenda metropolitana, que es el sistema metropolitano de áreas verdes. Porque hay que decirlo, este instituto es el primero en el país. Sí, en términos de su diseño, ha habido algunos intentos, por ahí podemos voltear a ver el caso de Tijuana, que se ha gestionado a nivel metropolitano, está el caso de León. Creo que, siendo muy claros, no podemos dejar de voltear a ver otros institutos de planeación que están por ahí ya operando en el país, pero sí, único en su diseño, en su conformación, en cuanto al involucramiento de las tres instancias de gobierno, federal, estatal, municipal. Sí, creo que es bastante innovador, tal grado que, bueno, tenemos este Foro Urbano Mundial, donde nos invitan a presentar esta arquitectura de coordinación metropolitana novedosa, y, en particular, bueno, pues sí con mucho interés en también compartirles nuestra visión de este nuevo reto, esta nueva mecánica de gestión que estaremos implementando, y, bueno, abiertos también a recibir retroalimentación en un espacio donde, pues, van los máximos ponentes y innovadores de las áreas de la gestión. ¿Supongo que en Nueva York? No, esto se celebra en Medellín. Ah, en Medellín. En Medellín, Colombia. En Medellín, ¿cuándo va a ser? Esto se celebra a partir del día 5 hasta el 11 de abril, y, en específico, vamos con la encomienda de compartir y presentar la nueva arquitectura de coordinación metropolitana. Debo decir, obviamente, la invitación implica, pues, todo el pago de los honorarios y demás, vamos invitados por la ONU. Vas a exponer el proceso de nacimiento del instituto. Así es, y entre otras cosas, pues, también las preocupaciones a nivel local, que es con qué arranca el instituto. Platicaba el tema de la bici pública, las zonas 30, está el tema del sistema metropolitano de áreas verdes, equipamientos o áreas recreativas, y espacio público, que es el eje 6 de la agenda metropolitana que tiene aprobada la Junta de Coordinación Metropolitana. Ese tema en particular nos interesa mucho reforzarlo por la temática que se va a tratar en el foro. Ahorita la ciudad está metida en el tema del transporte. Así es. ¿Qué le tocaría al instituto? ¿Cómo le tocaría al instituto participar en este esfuerzo? Porque como comunidad estamos haciendo para tener un transporte moderno. Bueno, debemos de tener muy claro que el Instituto Metropolitano de Planeación tiene en sus atribuciones la planeación y no la regulación del transporte público. Eso es muy importante aclararlo. Están otras instancias, la Secretaría de Movilidad en específico, el Instituto de Movilidad, también como el ente técnico de apoyo para la Secretaría de Movilidad, que tiene el encargo específico de regular la calidad del transporte para que sea más seguro y digno. Esto lo tenemos muy claro. Pero también con la apertura hemos tenido acercamiento con el Instituto de Movilidad en específico para empezar a revisar algunos proyectos específicos en donde pudiéramos acompañar procesos de planeación en materia de transporte, de movilidad específicamente. Ahí vamos a tratar de colaborar en paralelo. ¿En algún momento del Instituto de Movilidad participará al seno del Instituto Metropolitano? Sí, bueno, está el tema de la línea 3, entender cómo esta infraestructura, este servicio nuevo que está apenas por iniciar, pues cómo le viene a cambiar toda la estructura organizacional del espacio urbano, hay que decirlo con ese tecnicismo, pero es una reestructuración organizacional de la ciudad. Estamos hablando de una línea que involucra directamente a tres municipios, pero que va a incidir en los otros. Claro, es un proyecto de impacto metropolitano en donde no solamente el sistema de transporte, independientemente de que estemos hablando en este momento, de un tren ligero ya en específico, una línea 3, bueno, hay un aprovechamiento en tema de uso de suelo que habría que revisar, particularmente los corredores, todo lo que es el uso de suelo alrededor, sería muy importante revisar cómo pudiera impactar y que esto obviamente pueda sentar un precedente para las futuras líneas, entender cómo podemos empezar a planificar y en la medida de lo posible también cuidar que estas decisiones se politicen en la medida posible lo mínimo. Hace un mes se conoció el estatuto y luego vinieron tres semanas para que te eligieran y hubo dos debates en ese arranque. Uno, si el instituto tenía dientes o no tenía dientes para poder convencer a los ocho alcaldes de los proyectos metropolitanos sin que se pusieran celosos. Y el segundo, que querían que compitieras con los demás. Finalmente quedó superado eso, ¿te sientes fuerte, legitimado para ejercer esta delicada función que va a ser el arranque del INEAPLAN? Sí, bueno, el tema de los dientes lo abordo en una segunda instancia. Me gustaría en principio hablar de la decisión unánime que tomaron en este caso los municipios y bueno, eso obviamente genera un sentimiento de tranquilidad. Creo que, lo había dicho ya anteriormente, es un voto de confianza y una apuesta por la continuidad de una mecánica de gestión que ya venimos trabajando a lo largo de dos años y que me parece pragmática, me parece sensata, pero sobre todo, bueno, pues hace un compromiso mucho mayor del que venía yo llevando en los meses anteriores. Esto es un reto distinto y es importante que, bueno, se entienda, que se asume también con ese entendimiento, con la encomienda de posicionar, de lograr que este instituto logre alcanzar ese reconocimiento como ente técnico y que pueda realmente ayudar a los tomadores de decisiones, en este caso las autoridades, no solamente los presidentes municipales, los municipios, como lo he insistido recurrentemente, que podamos de alguna manera acompañar en un ejercicio de coordinación a tomas de decisiones desde el ámbito metropolitano. Yo advertí que todo mundo reconocía tu formación y tu conocimiento en el tema. Lo que algunos cuestionaban es tu falta de experiencia política. ¿Reconoces esa crítica? Bueno, en un sentido estricto, si entendemos que esta es mi primer función pública, podría dar la razón. Yo lo que pongo tal vez en consideración es, por un lado, no teníamos gente con la experiencia de gestionar o administrar institutos metropolitanos de planeación en el pasado. ¿Quién ha armado o quién puede platicar de un ejercicio de gestión para el armado de un instituto metropolitano? ¿Quién ha tenido la experiencia en esta ciudad de administrar un instituto metropolitano? Y, por otro lado, estos dos años de gestión son formativos. Al final del día, es un ejercicio que deja experiencias importantes en lo particular. Y creo que también para las contrapartes, a qué me refiero, a los presidentes municipales, a los síndicos que en su momento participaron, a los representantes del gobierno del Estado, creo que también ha sido un ejercicio de formación de capacidades para la gestión metropolitana. Ok. ¿Cuánta estructura y nómina tendrá el instituto? ¿Estás justamente en esa formación? ¿Te están por autorizar los alcaldes, no sé, el organigrama y las áreas que le van a dar operación al instituto? Sí, operatividad. Sí, o funcionamiento, mejor dicho. Tenemos previstas unidades administrativas. Estas, bueno, obviamente las puedo enumerar. Es la unidad de información metropolitana, la unidad de planeación y programación, la unidad de evaluación y seguimiento. Está la unidad jurídica de administración y finanzas y la unidad también de concertación social, entre otras junto con la contraloría, ¿no? El contralor del ente. Está la junta de gobierno y aquí lo que sigue es un proceso un poco distinto a lo que veníamos haciendo anteriormente. Ok. ¿Y para que operen estas cinco partes cuánto gente vas a necesitar? Yo por principio estoy haciendo un contacto directo con quienes considero tienen la experiencia y la especialización, obviamente el perfil técnico y la experiencia en cada una de estas áreas para que podamos empezar a visualizar los objetivos por unidades y obviamente pues conforme a este proceso de entrevistas, que es lo que hemos venido gestionando en estas últimas semanas, presentar una propuesta en firme a la junta de gobierno del Instituto Metropolitano La gran prueba, entonces, la primera gran prueba es que te den libertad plena de hacer tu equipo. Bueno. Y no te vayan a querer empezar a meter ahí recomendados y gente. Sí. No, no, no sé, no. Los comentarios recibidos por parte de los presidentes municipales al momento del nombramiento fue apoyo absoluto y esto obviamente lo sobreentiendo como un voto de confianza, insisto, para empezar a generar pasos sólidos y a mí, bueno, pues yo soy el primer interesado en generar resultados de corto plazo. Digo, sé que eso es vital para el instituto, el definir a cabezas competentes para hacer el trabajo. Así es. Pero el Instituto Metropolitano, ya que esté con esas responsables, ¿cuánta nómina va a tener? Yo en principio estoy volteando a ver a los titulares de las unidades administrativas y me es muy importante de alguna manera captar sus propuestas, sus visiones de estos técnicos y en función a esto obviamente pues yo con un esquema de entendimiento o de empate en cuanto a las visiones que puedan tener de lo que cada unidad deba de hacer, a partir de esto obviamente me gustaría tener un entendimiento directo con el titular y someter a revisión lo que ellos propongan para cada unidad en específico. De los equipos de cada uno de ellos. De cada uno, así es. Pero estamos hablando que de unas 30 personas. No, no creo que deba llegar por ningún motivo a más de 20 personas y obviamente estamos hablando de perfiles técnicos, estamos utilizando tabuladores vigentes en este momento y en ese sentido pues vamos a hacer el armado. Yo comenté que tu éxito, tu fortaleza pasará por un consejo ciudadano fuerte, integrado por personas de prestigio intachable y conocedores del tema. ¿Cuándo se forma y qué plazo hay para que se forme esta esfera ciudadana del instituto? Esa era la primera pregunta que dejamos pendiente por ahí, pero efectivamente yo creo que los dientes de esta arquitectura institucional de coordinación metropolitana los debe de tener el consejo ciudadano y en ese sentido he estado continuando con la labor de socialización, de seguimiento en este caso con las distintas organizaciones. Ya disipaste esta idea de que abandonaste a las organizaciones de la sociedad civil en la construcción del IMEPLAN. Bueno, lo que debemos de entender es que esto apenas está arrancando y hay que voltear hacia adelante y la ciudad es de todos y por lo tanto tenemos que sumar. Entonces en ese sentido no queda de otra más que, bueno, volteemos a lo que sigue, entendamos dónde están los dientes, entendamos dónde están los mecanismos de rendición de cuentas, en particular como director del instituto me interesa tener ciudadanos que tengan pleno conocimiento de los retos, de los asuntos metropolitanos y por qué no. Bueno, pues en la medida en la que vaya conformándose de gente con peso, pues nos ayudarán a gestionar en la medida posible los mejores instrumentos, se volverán también evaluadores de lo técnico que pueda generar y gestionar el instituto. Bueno, pues ojalá logremos lo que yo llamé el Dream Team jalisciense, que estén ahí integrados. Que la gente que participa en las organizaciones civiles, en los gremios, un proceso que me gustaría aprovechar el espacio, no descuidemos estos 60 días que nos quedan para que se genere ese cabildeo y que esas 16 vayan en la medida de lo posible por consenso unánime entre todas las organizaciones que participan y que esto obviamente el proceso, yo tengo entendido que si en algún momento algunas organizaciones levantaron la mano por el nombramiento del director, pues esto nos habla de que hay un interés evidente por el tema de la ciudad. Ahí está el Consejo Ciudadano, está el proceso de conformación, hay 16 espacios para que lo ocupen y es importante que tomemos iniciativa, pero que nos lo gestionemos también de manera ordenada, creo, que de manera muy bien consensuada. Alberto, finalmente, ¿cómo te ves en cuatro años en relación a tu función en el instituto, a tus resultados? Me interesa que no lleguemos solamente a generar instrumentos de planeación, sino que tengamos un impacto medible en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Ese sería el objetivo. Obviamente, a cuatro años, pues estamos hablando de una buena carga de trabajo. ¿Tiene arreglo este desastre? Yo no hubiera asumido el cargo si no le hubiera arreglo. Lo digo así de claro. Bien, pues muchísima suerte. Es un reto fascinante y toda la suerte. Estaremos en comunicación. Gracias, Alberto. Suerte. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.